¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Acá estamos en Canal 7 de Jujuy, la segunda edición de Noticias, arrancando una nueva semana. Marce, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Mario? ¿Qué tal? Bienvenida también toda la gente y toda la familia que está ahí viendo Canal 7 y obviamente esta segunda edición de Noticias. Mucha información, enseguida seguramente con Belén, pasando lo que será el resultado de la selección argentina que recién termina su partido. Pero más allá de eso, números que tienen que ver con esta pandemia de coronavirus en el día a día y preocupa por ahí no la cantidad de casos, sino la cantidad de fallecidos. Sí, se acaban de confirmar 687 nuevos muertos en nuestro país por COVID-19. Es todo un dato, realmente es muy alto el número, ¿no? Y 21.000 casos que, en realidad, comparado a lo que fue el fin de semana, que arrancar hoy con 21.000 no habla bien, atendiendo a que, bueno, en teoría estábamos ya repasando lo que era a un par de semanas de aquellos confinamientos nueve días que uno suponía que ahora estaría mucho menos. Y los confinamientos estrictos. Claro, claro, claro. Y el centro del país que sigue, entre comillas, bastante complicado por la cantidad de casos. 88% de ocupación de camas de terapia intensiva en la provincia de Córdoba, que hoy es el foco de atención y a donde todo el mundo está mirando para ver qué es lo que sucede. Y a la par de eso, situaciones que se pueden observar en donde la gente no le presta atención al confinamiento. Y a la par de eso, youtubers que realizan fiestas clandestinas, gente que se reúne en determinados lugares en la visa veraniega de Carlos Paz y realiza también bailes. O sea, están con una realidad realmente complicada en la provincia de Córdoba, no le prestan atención y es así como tienen un 88% de ocupación de cama en cuanto a lo que es terapia intensiva. Bueno, Tucumán no es récord hoy, ¿no? Acá está, 1.256 casos solamente en este último, en las 24 horas. Está la pauta, Mario. Está tremendo. Está la pauta de lo que decimos, se ha trasladado del ámbito del área metropolitana de Buenos Aires hacia las provincias de la pandemia. Sí, y bajando Santa Fe y Córdoba, que es una buena noticia. Jujuy, 274, acaba de confirmar ahora. Comparemos lunes contra lunes, bueno, fueron 287 de lo más alto del año el lunes de la semana pasada. Ahora 274, si decís, es menos, pero como para arrancar un lunes, llama la atención también. Yo también digo, por ahí el hecho de los casos, es matemático, no es palpable. Lo palpable es si vos te parás, haces un acto de constricción, podríamos decir de alguna manera, y mirás a tu alrededor. Y vas a ver como hay mucha gente, cada vez más cercana a tuya, que está contagiada. Sí, totalmente. Ahí ese sencillo ejercicio te va a hacer dar cuenta de la situación por la que estamos pasando. Bueno, ese es el panorama de la provincia de Jujuy, de la República Argentina. Hay mucho material hasta las 21 horas. Inmediatamente le damos la bienvenida a María Belén Córdoba con el tema deportivo, porque estamos modo Copa América. Belén, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Mario? ¿Cómo estás Marce? Muy buenas noches para todos. Y así es, porque finalmente le tocó hoy debutar la selección argentina con un resultado, con un empate, que por ahí a algunos les preocupa. Estuvo bien la selección, bueno, eso solamente lo vamos a analizar. Después va a estar jugando Bolivia y Paraguay. Bueno, ese es el panorama entonces. No me gustó Argentina en el segundo tiempo, estuvimos mirando medio de reojo, ¿no? Un poquito, medio de reunión de producción, más todo lo que significa el preparado del noticiero, pero coincidíamos en algunas cuestiones. Ah, el penario de rebote, cómo no van a estar atentos para sacarla, pero bueno, también... Necesitamos un árbitro que nos explique algunas cuestiones, no lo encontramos, pero bueno. Tremendo. Bueno, bienvenidos, arrancamos con los titulares de la jornada. Día Mundial del Donante de Sangre, el 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre para agradecer a los donantes voluntarios no remunerados y concientizar de la necesidad de hacer donaciones regulares para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y sus productos. En este marco, el Centro Regional de Hemoterapia realizará actividades en diferentes partes de la provincia durante todo este mes. Continúa la búsqueda Néstor Velázquez, un hombre de 65 años de edad, sigue desaparecido, por lo que se incrementaron los equipos de búsqueda. El jefe de la policía dijo que al rastrillaje se unió la división Canes. Los familiares continúan con la búsqueda y no pierden las esperanzas de poder encontrar. Más vacunas, una partida con más de 934.200 dosis de la vacuna AstraZeneca, elaboradas en forma conjunta entre Argentina y México. Llegó esta tarde desde los Estados Unidos y el país ya superó los 20 millones de fármacos contra el coronavirus recibidos desde diciembre, cuando comenzó en el país el plan estratégico de vacunación nacional. Debut en la Copa. La selección pone en marcha su sueño en la Copa América 2021 que se juega en Brasil. El conjunto de Lionel Scaloni enfrentó a Chile esta tarde en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, por la primera fecha del Grupo A. Lionel Messi convirtió el primer gol de la selección argentina a los 32 minutos del primer tiempo y Vargas a los 57 para decretar la igualdad. Bien, bueno, se nos desgarra el corazón un poquitito al ver el gol de Chile, pero ya vamos a estar repasando seguramente más imágenes de lo que ha dejado este partido allí en Río de Janeiro. Más allá de eso, estamos pensando seriamente, Mario, en que tenemos hermosos días con muy buenas temperaturas, pero hasta acá llegamos. Así es, Belén. En teoría debería comenzar a llegar más frío, ¿no?, en los próximos días. Sí, exactamente. Después de un fin de semana estable, con temperaturas muy agradables, cálido. Bueno, hay que tener atención porque va a cambiar radicalmente las condiciones del tiempo, pero eso igualmente lo vamos a estar comentando al final de la noticia. En estos momentos, la temperatura actual. Estamos en 14 grados con un cielo parcialmente nublado, 8 de mínima arrancamos esta jornada, 21, temperatura máxima. Decir que la humedad es del 47%, viento que predomina del sur a 5 kilómetros. Y en un rato les cuento justamente cómo continúa el tiempo. Baja la temperatura, probabilidades de precipitaciones, eso te lo cuento todo en un rato. Estás picando, Belén, no nos cuenta cómo va a venir el tiempo, pero bueno, seguramente estaremos expectantes ante esta situación. Vamos con el desarrollo de la información, en este caso, para hablar de lo que es el día de hoy, Día Internacional, Día Mundial del Donante de Sangre. Actividades del Centro de Hemoterapia aquí en la provincia de Jujuy, una provincia que se caracteriza por ser la número uno en donación de sangre en la República Argentina. Obviamente, el Centro de Hemoterapia recibe a los donantes voluntarios todos los días desde las 8 de la mañana. Hoy, 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre, y el Centro Regional de Hemoterapia de la provincia de Jujuy adhiere a esta celebración con diferentes actividades que tenemos y vamos desarrollándolas en todo el mes de junio. ¿Qué actividades tienen para estos días? Hoy, en especial, tenemos la campaña de la donación de sangre, promoción de la donación de sangre y colecta en el Instituto de Seguros de Jujuy, en la Casa Central. Ya están trabajando ahí desde las 8 de la mañana, y la colecta se extiende hasta las 12 de la mañana. Seguimos trabajando en la vía pública también, y bueno, hay otras actividades que se van a desarrollar durante la semana. ¿Cuál es el balance en lo que va del año? Es muy bueno. En realidad, la provincia de Jujuy ya tiene un 100% de donantes voluntarios desde el año 2019 a finales del 2018. Así que, contando con los donantes voluntarios y habituales de sangre en este contexto muy difícil en todo el mundo, nosotros podemos dar respuesta a los hospitales. Siempre se habló de que el Jujuy es solidario y es uno de los lugares donde mayor cantidad de gente se acerca para donar. Así es, el Jujuy es muy solidario, y a partir de todas las actividades que se organizan desde el Centro Regional de Hemoterapia, tenemos la respuesta de todos los Jujuy en cuanto a la donación de sangre. En estos últimos días, si hay gente que quiere consultar, ¿dirigirse directamente al centro? Estamos en el Centro Regional de Hemoterapia, en el barrio Alto Comedero, al lado del Hospital Snoppec, de lunes a viernes, de 8 a 19 horas, y los sábados, de 8 a 13 horas. Las personas que deseen consultar algo, las personas que se animen a donar, estamos acá siempre dispuestos a atenderlos. Cambiamos, se continúan brindando turnos para diagnóstico por imagen, esto en el Hospital Materno Infantil, el Hospital de Niños, de una manera muy coordinada, especialmente para lo que es la presencia de gente del interior de la provincia que tiene que venir acá al hospital para realizar algún trámite. Y por otra parte, desde el nosocomio hablaron sobre el tema vacunación a personal. El tomógrafo está operativo, se le cambió el tubo hace poco tiempo, el resonador ahora está en reparación, estamos esperando un repuesto que se dé de Alemania, y mientras tanto, la población hospitalaria que requiera este tipo de estudios se está derivando al privado. Los turnos los maneja el servicio a demanda de los hospitales del interior, que hacen el pedido directamente por servicio social, y atendemos a toda la población en cuanto a lo que es resonancia. En cuanto a lo que es tomografía, también lo hacemos, pero ahora debido a la llegada de los nuevos tomógrafos, digamos que ha sido un hito dentro de la provincia, nosotros podemos empezar a recibir menos afluencia de este tipo de estudios, solicitó este tipo de estudios. Nosotros tenemos casi la totalidad vacunada, alrededor de un 8% del personal no está vacunado por diferentes situaciones, porque en realidad no es obligatoria la vacunación, y tiene algún miramiento en ese aspecto. Ese personal, si está, digamos, en alguna licencia que tenga que ver con una enfermedad, una comorbilidad, no está asistiendo, y se le respeta la licencia. Pero de los 1.500 empleados, aproximadamente 1.400, un poco más, acceden a la vacunación primera y segunda dosis. Doctor, en cuanto a lo que es esta nueva ola de coronavirus en la provincia, ¿cómo está afectando al materno infantil? Sí, sí, evidentemente hemos tenido un incremento de los pacientes, tanto de maternidad en la parte obstétrica como de pediatría, que va siguiendo casualmente el aumento de la curva que era esperable. Nosotros ya tenemos la experiencia del año pasado, entonces tenemos elementos de reorganización interna para poder hacer frente a un incremento de estas características. Y este domingo se disputó la quinta fecha del torneo interprovincial de tenis de mesa. Fue más precisamente en el Club Sport del Carmen y las cámaras de Canal 7 estuvieron allí para hablar con los competidores y también para saber cómo están realizando estos torneos en este contexto de pandemia. Dentro de estos tiempos que estamos viviendo complicado, el poder competir, el poder juntarnos, que podamos hacer un poco de tenis de mesa, la verdad que nos llena un poco. Sobre todo teniendo en cuenta que a nivel nacional está todo parado por las distintas realidades que viven las provincias. Y bueno, afortunadamente acá en Jujuy tenemos todavía los permisos para poder hacer competencias y en esto también tener la posibilidad de participar junto a jugadores de Salta. ¿Hay cupos limitados para aquellos que quieran participar de un evento? En general nosotros no ponemos un límite en el cupo porque como tenemos organizados por categorías, son cuatro categorías, y ya la gente que compite en general es más o menos la misma, sabemos que normalmente tenemos entre 20 y 26 jugadores máximos por categoría normalmente, con lo cual si bien el torneo se hace largo en el día, lo hacemos en horario corrido, digamos comienza y termina en la jornada. Nosotros tenemos, como te decía, cuatro categorías, cada categoría tiene un ranking, esta es la quinta fecha de ese circuito provincial, y aquellos jugadores que se destacan por categoría, los dos primeros ascienden, el tercero y cuarto es optativo el ascenso. ¿Por qué lo dejamos optativo? Porque muchas veces hay chicos que no se animan o no se creen en condiciones de pasar a la categoría siguiente y entonces prefieren hacer un poco más de experiencia donde están. Pero por lo general semestralmente hacemos esos ascensos y descensos y esta, como te comentaba recién, es la quinta fecha que estamos a nivel provincial. Bien, y continuamos con más información en este caso para hablar del arribo de un nuevo vuelo al aeropuerto de Ezeiza desde los Estados Unidos con dosis de la vacuna AstraZeneca. El presidente Alberto Fernández asistió esta tarde en el aeropuerto internacional de Ezeiza a la llegada del vuelo proveniente de los Estados Unidos con 934.000 dosis de la vacuna AstraZeneca que le permiten a nuestro país superar las 20 millones de dosis recibidas desde que se inició la pandemia y obviamente en esta campaña de vacunación contra el coronavirus. Fernández estuvo acompañado por el jefe de gabinete Santiago Cafiero, la ministra de salud Carla Bisotti y la asesora presidencial Cecilia Nicolini. El envío llegó desde la ciudad de Miami a las 17.52 en un vuelo de la empresa Latam Cargo. Forma parte del acuerdo bilateral por el cual se produce el principio activo aquí, activo aquí en nuestra Argentina y se suma a las 811.000 dosis que arribaron el último sábado en un vuelo de Aeroméxico. Más vacunas entonces de AstraZeneca para nuestro país. Y ahora es momento de recorrer el mundo y vamos a ver este tornado que ocurrió en Colorado, allí en Estados Unidos. Y parecen imágenes realmente de película que allí vemos este tornado de larga duración que azotó al norte del estado de Colorado, Estados Unidos. El imponente fenómeno que dejó grandes pérdidas y destrozos. Sí, realmente allí se ve. Sonaron las sirenas por un aviso de tornado al norte del estado de Colorado. La mayoría de las personas que recibieron la alarma buscaron refugio, pero algunos, como siempre que se vemos allí en Estados Unidos, estos cazadores de tormentas, se arriesgaron demasiado para obtener la mejor imagen de este fenómeno meteorológico que se estaba formando. Realmente... Está miedo eso, ¿no? Sí, y así como lo ven, y realmente lo que se ve que duró 30 minutos, que tuvo un recorrido de 22 kilómetros, únicamente daños materiales. Gracias. Nada más. Sí, uno ve allí las distintas imágenes que... Pero el tamaño, ¿no? Impresionante. Animales desaparecidos. Pensar que hay gente que los captura, ¿no? O sea... Pero va por atrás los cazadores. Claro, cazadores de tormentas. ¿Ustedes se animarían a ser cazadores de tormentas? ¿Cazadores de...? Mirá, tormentas. No. Como dice el relator de boxeo, una cosa es llamar al león, otra cosa es verlo venir, ¿no? Claro, de verdad. Bueno, allí vemos... Mirá lo que es eso. Tremendo. Realmente estas imágenes están dando vuelta. Bueno, hay que decir, más a usar estas dimensiones y lo que impacta, únicamente daños materiales. Y ahora nos vamos a ir ahí en la India. Y me imagino que ustedes no quieren justamente ser protagonistas, ni mucho menos el dueño de este vehículo. Si le parece al señor director, ahí está. Mirá, ¿qué pasó? En la India. Sí, así. Este socavón que se abrió en Mumbai, allí en la India, y se tragó este automóvil. Y esto se debe, tras registrarse las fuertes lluvias en el lugar. ¿Qué ocurrió allí? Bueno... Lo quería lavar. Estaba el agua, vinieron tranquilamente, armaron todo así nomás y ahí están las consecuencias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Presentas el otro día en esta casa que se socavó todo? Sí, que la casa, lamentablemente... Sí, ya... Ya se perdió la casa. Ya se perdió parte de la casa. Estamos siguiendo. Estamos siguiendo. Y aquí, bueno, esto que claramente allí hay negligencia. El auto. De las personas por construir allí arriba, así de la nada, armaron ahí, tiraron y bueno, allí. Este dueño, hay que decir únicamente daños materiales también, no había nadie dentro del auto. Menos mal. Algunas personas dicen que cubrieron allí con losa de concreto y comenzaron a estacionar autos sobre él y por eso que se ve claramente este incidente. No hubo un cálculo de un ingeniero. Nada, nada. Así nomás, bueno. ¿Cubre seguro acá? No. No sabemos, pero imagínate vos, dejar el auto y volvés, se lo tragó. Mira. Ahí, ahí vemos. Esto ocurrió en la India. Y ahora vamos a ir con su momento donde son protagonistas, nos mandan fotos, videos para compartir, para conocerlos, porque nos encanta que nos acompañen aquí en la segunda edición de Noticias. Ahí los Puma. Sí. Un beso gigante a todos. Allí nos mandan los paisajes, los niños. Los miran mucho los niños aquí. Sí, sí, por supuesto. Feliz cumple. Hugo Mendoza, feliz cumple. Un beso gigante. Le mandamos un saludo a Mario Bardelli y nos mira desde Buenos Aires todos los días. Mirá. Claro, nos pueden ver por YouTube. Por YouTube. Sí, sí. Exacto. Nos pueden ver, miren aquí. Gracias, señora. ¿Cómo le va? Todos, todos. Y nos mandan fotos, videos aquí a vecinos en casa. Si los conocemos, compartimos cada momento. Son parte. Somos parte. Son parte de la familia. Exactamente. Estamos cumpliendo. Ahí está. Y también hoy, un día muy bien. La mamá con el hijo. Firme, firme. No salgas. Cuidado. Ahí está. Cuídate del COVID-19. Es verdad. Hay que ser responsables. Y aquí, como nos mandan las imágenes, las compartimos. No se olviden el momento de ustedes. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. Vamos, chica. Distanciate de las juntadas masivas, de las aglomeraciones, en la fila del banco, cuando dejes y retires a los chicos de la escuela, cuando vayas a pagar impuestos, en el supermercado, cuando vayas a realizar compras, en los medios de transporte. Ante el mínimo síntoma que tengas, quédate en casa y consultá con tu médico de cabecera o podés llamar al 0800-888-4767 las 24 horas. Se encuentran habilitados los centros de testeo en respuesta al COVID-19, donde podés acceder a los test de forma gratuita. Si sos personal docente, deberás comunicarte con Salud Escolar al 0800-444-1039. Tanciate del COVID-19. Gobierno de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. Buenas, buenas. ¿Qué onda? Hola, tranqui. Acá la pasamos bien, aunque no por mucho tiempo. ¿Por? Estamos a un precio irresistible. Enseguida lo llevan. Acá no te dan la lata. ¿Qué te dije? Y vos pensabas que ibas a esperar un choclo de tiempo. En Bea le buscamos la vuelta para que ahorre siempre. Bea, estás ahorrando bien. Este gobernador quiere potenciar la educación sí o sí. Con los recursos de Cauchari anunció que va a construir más de 200 escuelas. Al fin, alguien que entendió que la educación y los niños son el futuro. Más educación. Más futuro. Jujuy te necesita. Doctor Omar Gutiérrez, diputado provincial. Vota por los diputados de Gerardo. Frente Cambia Jujuy. Lista 502. En Musimundo, queremos que tu única preocupación sea disfrutar de tu familia y tu hogar. Por eso, a través de Prudential, te ofrecemos un seguro de vida ideal para vos y los tuyos. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales y descubrí más. Un Simundo. Parte de tu mundo. Pagando de contado, 25% de descuento en discos y pastillas de freno. 30% de descuento en amortiguadores. Neumáticos Almirante Brown. Brown 55 y colectora Acceso Sur, Las Lomas. Trabajamos en obras que mejoran la calidad de vida en nuestra ciudad. En obras que ayudan a nuestras familias. En obras que ordenan el tránsito y la seguridad vial. En obras que te brindan herramientas para el futuro. En obras que promueven el deporte y la vida sana en niños y jóvenes. En obras que invitan a una vida saludable. Ya nos conoces. La ciudad te necesita. Votá por más obras. Votá por los concejales del Yuli y Gerardo. Frente Cambia Jujuy. Lista 502. Este lunes presentaremos una producción especial del Pulso de la Semana. Desde el Parque Solar de Cauchari, en pleno corazón de Susques. Desde el Departamento de la Puna de Jujuy. Te vamos a mostrar las reales posibilidades. Las dudas. Las expectativas que todavía hay. Y los mitos que sobreviven. En torno a la tan mentada nueva matriz energética de la provincia de Jujuy. El diálogo profundo y sin concesiones. Como siempre. Será con el gobernador. Gerardo Morales. Todo esto y como siempre. Un editorial de actualidad y muchas cosas más. En el Pulso de la Semana. El lunes a las 21 aquí en Canal 7. Y las frecuencias 6 de Flow y 133 de DirecTV. ¡Suscríbete! 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 Arrancamos ahora con nuestros queridos vestidos en acción. Siempre viniendo de un fin de semana. Hay muchísimo material. Tenemos tres informes de las cinco para esta primera parte. Ahí está el vecino. Olvidados entonces, ¿eh? La vecina de la zona de Santa Rita, en la localidad de Rodeíto. Nos comentaba los problemas que tienen en esta zona, ¿no? La verdad, muchísimas complicaciones. Esto es en el caso de que tiran basura en el canal. Este reclamo que llega desde la zona de la Ovejería, barrio Santiago del Estero. Usted sabe que lamentablemente nunca faltan los malos vecinos que acuden a esta zona a dejar su basura. Pero en el canal de Riego. Esto es en la localidad de Monterrico. Y el llamado de atención es para los que accionan de esta manera que daña tanto el medio ambiente. Somos gente que vivimos hace 20 años en este lugar. Hace 20 años que nosotros no tenemos luz ni agua. Acá nos cansamos de presentar notas en el Rodeíto y no nos escuchan. Que nosotros no tenemos luz ni agua. Y es una zona abandonada, como ven. No nos dan solución. Se hemos cansado de presentar notas en Rodeíto. Nunca nos escucharon. Llega la nota, le presenté hasta a la señora Balconte. Notas, fue a San Salvador. No hay solución. Tenemos las pantallas que no abastece. Porque nosotros también necesitamos tener una heladera o algo para tener nuestra proveeduría. Que nos den una mano porque ahora está viniendo la luz para acá, para el refinol. En el cual queremos que nos den una mano para que nos haga llegar para nosotros. También. Y el agua. Muy bien, vecina. Ahí está. Ella nos comentaba que se sienten olvidados. Nos escribe desde la zona de Santa Rita, en la localidad de Rodeíto. Y comenta la falta de servicios básicos que tienen en la zona. La estábamos escuchando a la vecina en acción. Que, bueno, agradecerle más que nada el material que nos envió para esta edición. Cordón cuneta de 40 centímetros de auto. Auto estacionado de la vereda que no deja pasar. Allí están los autos acá. Es lugar de nadie acá, sobre el barrio Bicentenario. Dueño de vereda, el informe de las veredas ocupadas llega desde el barrio Bicentenario, en Alto Comedero. Los vecinos sin ningún pudor cruzan literalmente el auto en la vereda, que es pública, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta y reiterar, la vereda es pública, tenemos la obligación de mantenerla, de cuidarla. Pero no se puede poner nada encima, porque es un lugar que actúa como senda peatonal, para los peatones. Así que se pide, más que nada, por parte de los vecinos, concientización vecinal. Y hablando de vereda ocupada, miren esta imagen. Nuevamente llegan quejas de calle Lima, de barrio Ciudad de Nieva. La situación tiene que ver con este chasis o acoplado que está estacionado en plena vía pública. Ahí sobre la vereda, ¿cómo pasar por ahí? Muy difícil. El vecino asegura que hace mucho tiempo que se da esta situación. En San Luis del Mundo, cero luz, porque no pudo venir de vecino a poner el palito. Como pueden ver, cero luz. Y así estamos apagando alumbrados públicos. Y mientras tanto, hechos de política. Todo oscuro y enojado el vecino, ¿eh? Nos llueven quejas desde el barrio Guillermón 2, de Alto Comedero. Solicitan que los responsables arreglen definitivamente la célula fotovoltaica para no depender de que un vecino vaya con el palito y lo ponga manualmente. Esto es tremendo. Por este motivo no tienen luz. No se puede activar la iluminación pública. Solamente lo hace algún vecino y cuando puede, de forma manual. A la noche, imagínense, esta imagen, ¿no? Absolutamente oscura. Bien, y vamos con información policial. En este caso, tenemos que decir que continúa la búsqueda de Néstor Velázquez. Este hombre de 65 años que ha desaparecido hace aproximadamente 10 días. La familia continúa. La policía está realizando rastrillajes. Todavía no pueden dar con él y están con la esperanza de encontrarlo vivo. Obviamente desde la policía piden a la población, si lo llegasen a ver, por favor, que se acerquen a una comisaría y digan en dónde o por lo menos lo acompañen a este hombre. Por lo menos no fueron detectadas por policía de la provincia. Fiesta clandestina que se hayan realizado. Sí se realizaron bastantes infracciones, sobre todo aquellos locales bailables que fueron reconvertidos, la PAP y demás, por exceso de personas aglomeradas dentro del interior de los locales, no respetar las medidas sanitarias. En algunos casos se realizaron infracciones por bailar, permitir el baile dentro de los establecimientos. Así que y dando cumplimiento a la nueva resolución del COE, la número 78, donde determina el nuevo horario de circulación permitido. Y bueno, lo que respecta a reuniones familiares, 10 personas el máximo. No obstante, con esta nueva resolución vamos a salir a controlar la calle, como lo hacíamos en el principio, la exigencia del barbijo, el distanciamiento entre las personas, y bueno, se aplicarán las infracciones que corresponden a aquellos que no respeten las medidas de bioseguridad. Con relación al señor Hugo Velázquez, este señor de 65 años de edad, que está desaparecido el día 4 y que la familia realizó la denuncia el día 5, todos los días estamos buscando, hay muchas personas que se acercan voluntariamente a informar que lo vieron en determinado lugar, a esos lugares se está haciendo el trabajo específico, la dirección de investigaciones, pero hasta el momento no pudimos establecer el paradero del señor. ¿Qué hipótesis manejan? No, mire, la información es que el señor se retiró el día 4 a un cajero, a Cora, fue acompañado por un familiar y luego desapareció. No tenemos el mayor paradero, fehacientemente, donde se podría estar el señor, pero seguimos buscando, se sumó equipo de canes por el tema de que habrían encontrado una gorra que supuestamente pertenecería al señor, pero tuvimos resultados negativos. Bueno, entonces ya saben, cualquier novedad, la seccional más cercana, comunicarla inmediatamente es muy importante, por supuesto, la aparición de este señor. En cuanto a hechos policiales del fin de semana, no fueron tantos, es cierto, lo bueno es que también no han habido fallecidos, una buena noticia, al menos de lo que pasó el día viernes, sábado y domingo. Hechos policiales resumidos con la siguiente entrevista. En la localidad de Palpalá se registraron dos siniestros viales, los cuales únicamente fueron daños materiales, uno con eso tiene involucrado un móvil policial, de los cuales el personal se fue trasladado al hospital para la atención, pero están fuera de peligro. ¿En cuanto a un homicidio, o supuesto homicidio ocurrió en Abrapampa? En Abrapampa se registró un hecho el día domingo a las 10 y 50 aproximadamente, en donde, bueno, personal del hospital, del hospital Nuestra Señora del Rosario, se comunicó con personal policial para que se hagan presente, porque se habría presentado un hombre de 19 años, el cual presentaba distintos golpes en el cuerpo, ¿sí? Por lo que el personal policial se presentó y con consulta del ayudante fiscal, bueno, se hicieron presente el médico de policía, el cual solicitó que se traslade el cuerpo a la morgue judicial, y bueno, el cuerpo fue, el día de la fecha tiene que ser trasladado a la morgue judicial para seguir con la tarea investigativa. Al hecho de, hay 10 personas detenidas que estaban con COVID positivo, y una persona que fue detenida también por pedido de captura. Sí, tenemos 10 personas privadas de su libertad, los cuales estaban alojados en la, bueno, en la comisaría seccional 15 de la ciudad de Humahuaca, los cuales, bueno, salieron, uno tenía COVID positivo y los otros, por ser contacto estrecho, fueron trasladados de prevención al hospital de campaña de la unidad penal de Alto Comedero, y se activó el protocolo correspondiente, siguiendo las medidas que establece el COE, y bueno, tienen un seguimiento en cuanto al personal médico. ¿Y la persona que estaba, fue capturada por pedido de captura? Sí, en día jueves a las 11 de la mañana, se realizaron distintos operativos en lo que sería Barrio Centro, en la ciudad capital, en donde se realizaron un control vehicular y recorridos, bueno, en la vía pública, por lo que encontraron un hombre de 30 años de nacionalidad, aparentemente sería de la provincia de Tucumán, el cual tenía pedido de capturas, en el momento de pedir la identificación del mismo, el mismo tenía pedido de capturas. Bien, y atención, porque seguimos hablando de hechos policiales, sin duda, un fin de semana donde no hubo muertos, pero sí hay que tener en cuenta, Mario, la cantidad de gente a las cuales se le ha labrado actas de infracción por transitar en el horario que no está permitido. Claro, casi 100, ¿no? El tema es que, a ver, durante el fin de semana, especialmente, porque esto ha comenzado recientemente, hay mucha gente que no está respetando esto del horario, que se ha extendido una hora más. Ahora, digamos, el sector de la gastronomía tiene que cerrar a las 12, para la una ya estar todos, entre comillas, guardados. Todos tienen que ir a casa ya. Exacto. A la una tienen que estar en casa. Exacto. Pero bueno, han aumentado las alcoholemias positivas fuera de horario, los controles, mucha gente que no justifica su presencia, y esto en cuanto a números, por supuesto que llama la atención, porque significa que de alguna manera hay un relajamiento que está a la vista, con el tema barrijo, que también lo puedo ver bastante seguido ahora, ¿no? Y mucho. Bueno, eso es parte, creo que has dado en el calificativo correspondiente, el relajamiento de la gente. En lo que respecta a siniestros viales, esta fue una de las semanas con la menor cantidad de siniestros. Tuvimos 26 siniestros registrados en toda la semana. Por suerte, ningún fallecido, nosotros, está bien, hablamos de números, pero detrás de esos números son personas que quedan fuera de la vida de otras, que tienen un proyecto de vida que, por supuesto, no se va a poder cumplir, y dejan a muchas familias desamparadas. Esta semana, por suerte, no tuvimos que lamentar ningún hecho vial con fallecidos. Con motocicletas siempre está rondando entre el 45 y el 60%, eso es un promedio semanal, mensual, semestral, en todos los años. Repetitualmente esto sigue, ¿no? Así es, continúa, continúan siendo protagonistas los motociclistas, y muchos de ellos sin casco, que nosotros siempre recalcamos el uso del casco, no por un capricho, o por qué usarlo, porque me están haciendo simplemente el control, sino que tenemos que entender que el paragolpe de la motocicleta es el cuerpo de la persona que va arriba. En el mejor de los casos, va una o dos personas. ¿En los controles cuál ha sido el resultado? Bueno, tenemos más de 800 actas varias, esto es todo el resumen semanal, ¿sí? Más de 7.000 vehículos controlados, tenemos 90 actas por exceso de velocidad, que nos ha llamado la atención porque esta semana pasada ha crecido bastante, tenemos más de 10 excesos de velocidad por día, veníamos manejando un número de entre 7 y 8, así que debemos preguntarnos los jujeños, ¿qué nos está pasando? Si volvemos a lo mismo, nos tienen que controlar para que respetemos la velocidad, o sabemos que exceder la velocidad en ciertos tipos de vía, por su configuración o por su trazado, nos genera un peligro al momento de circular y no respetar esta norma. Tenemos 95 alcoholizados en la semana y 92 violaciones a la restricción horaria, que sabemos que el sábado y el domingo se ha extendido por una hora, pero ha aumentado considerablemente la violación a la restricción. Y ayer se disfrutó la segunda fecha, estamos hablando de la pesca deportiva en el dique La Siena. Hablamos con Marcos Quinteros, que nos comentó que hubo poco pique y también pocos participantes, teniendo en cuenta el contexto de pandemia. ¿Por qué la disminución de pescadores? Y bueno, con esta pandemia, viste lo que está pasando, hay mucha gente que tiene los hijos enfermos, como todo, le está agarrando COVID y todo eso, y bueno, no vinieron a participar, pero ya sabemos que hay un rebrote y tenemos que ser conscientes de que esta gente puede pasar eso. ¿Se puede postergar la pesca deportiva? Y depende qué pasa, cómo evoluciona la provincia, si los casos bajan, sí, va a seguir esto, y si no baja, va a pasar como en todo el país, se va a empezar a sorprender todas las actividades. Dificilísima la jornada, muy, muy, muy difícil. Estaba muy variado, el pescado se desaparecía, salía a flote, no quería picar, pero bueno, de a poquito, por goteo, cambiando equipo, buscándola mucho, gracias a Dios, la verdad no creíamos, ¿no?, que íbamos a tener esta sorpresa. O sea, de camarón vivo a qué pesca, ¿con qué pesca? Piojo y camarón vivo, esas dos acá nada más. ¿Con esas dos? Con esas dos, piojo y camarón vivo, nada más. Bueno, ¿y sacaron alguna pieza grande? No, no, todos medianistas entran a la medida, 18, 22, 23, no, no superan, no, no son pecados grandes. ¿Y en la primera fecha, cómo les fue? Mossario sexto, creo. Ah, bueno. Creo que estamos sexto y ahora estamos primero. Estamos juntando, estamos juntando puntos. Y en el próximo bloque vamos a hablar de reciclaje del aceite de cocina. Si estás escuchando bien, con este tema y muchos más en el siguiente bloque, nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. ¿Listo? ¿Listo? En Jujuy, con energía, transformamos nuestra educación. Vamos a construir 258 edificios escolares en los próximos años. Ya hemos comenzado. Esta gran obra representa un tercio de las escuelas que se construyeron durante 150 años en toda nuestra provincia. Estas paredes hoy se levantan en cada rincón de nuestra tierra con el trabajo de más de 10.000 jujeños. Hoy construimos sueños y transformamos el futuro de miles de jujeños y jujeñas a través de un sistema educativo que integra, dignifica y brinda oportunidades a los sectores más vulnerables. El progreso y el desarrollo de Jujuy es nuestra política de Estado. Fundamos escuelas. Fundamos el futuro de Jujuy. Gobierno de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. En Crédito Argentino, llévate hasta 180.000 pesos en el acto. Te esperamos en nuestras sucursales. O entra a créditoargentino.com.ar y date el gusto. Crédito Argentino te da una mano. Este gobernador quiere potenciar la educación sí o sí. Con los recursos de Cauchari anunció que va a construir más de 200 escuelas. Al fin, alguien que entendió que la educación y los niños son el futuro. Más educación. Más futuro. Jujuy te necesita. Doctor Omar Gutiérrez. Diputado provincial. Vota por los diputados de Gerardo. Frente Cambia Jujuy. Lista 502. Papá te alienta desde siempre. Hoy te toca a vos. En Cetrogar. Encontra los mejores televisores. En 12 cuotas y sin interés. Con tu tarjeta de crédito. Y aprovecha los envíos a todo el país. Cetrogar. Espónsor oficial de la selección argentina. En Bea le buscamos la vuelta para que siempre ahorres. Presentando tu tarjeta Bea Ahorro. 10% de ahorro en todo el súper para jubilados, pensionados y mayores de 60 años. Ofertas válidas en tiendas y en Bea Digital. Bea, estás ahorrando bien. Bea, Bea, estás ahorrando bien. MediaVox. Para promocionar tu producto o servicio de forma efectiva, simple y económica, MediaVox. Un aviso en tres medios. Empezá a vender más con tu MediaVox. Comunicate con nosotros al 388 42 30 035 o por WhatsApp al 388 571 22 55. No bloque en esta segunda edición de Noticias y vamos a hablar de los pueblos solares. Porque en el marco del programa Pueblos Solares, justamente, el gobierno va a inaugurar una planta híbrida. Esto en la localidad de Piedra Negra. Estamos charlando con el secretario de Energía, Mario Pizarro. Estamos llevando adelante el proyecto Piedra Negra. Este proyecto Piedra Negra ya tiene un avance de obra de un 90%. Se ha terminado toda la etapa civil, la etapa electromecánica. Y, bueno, hoy se están realizando algunas pruebas para poder ya en estos días fijar fecha para inaugurarlo. Es un proyecto bastante novedoso. Es una central híbrida. ¿Qué significa esto? Significa que se combinan los tres tipos de tecnología. La tecnología a gas, que hoy ya tiene Piedra Negra, que es la que abastece al sistema aislado de la Quiaca, de Abrapampa, de Susques. Y a esta central a gas se le va a sumar una central fotovoltaica con acumulación en batería de litio. Esta planta va a ser una planta de 2.5 megavatios. Esto va a significar que vamos a darle energía al sistema aislado, de energía renovable, con acumulación en batería de litio. Y ante alguna falla de este sistema fotovoltaico en acumulación de batería de litio, se activa la central a gas, que va a actuar como backup. Es decir, que va a actuar en aquellos casos en los que tengamos alguna falla, pero para no dejar sin el servicio de energía eléctrica a estas localidades mencionadas. Cabe destacar que esta central híbrida Piedra Negra es la primera central en el mundo. Así que, bueno, nos sentimos sumamente orgullosos quienes formamos parte de este gran equipo de gobierno que viene realizando esta tarea tan linda, ¿no? Porque estamos colaborando mucho con esto que tiene que ver con el cambio de la matriz energética para luchar con algo que nos está golpeando, que le está golpeando a la humanidad, que está golpeando a nuestro planeta, y que es el cambio climático y el gas efecto invernadero. Desde la Subsecretaría de Planificación tocaron un tema muy importante, como es el mapa de calor. Permite de alguna forma esto identificar en dónde se están produciendo casos de manera importante para tener en cuenta en el égido de San Salvador de Jujuy. Y recordamos que hasta la semana anterior, el día viernes, la zona complicada era de Malvinas y un poco por acá, por lo que es Alto Comedero. Durante esta semana, o los días que han pasado, nuevamente Alto Comedero aparece como zona bastante complicada con el tema de casos diarios. Lo importante es también el trabajo que se hace entre el Ministerio de Salud, municipio, y luego, digamos, todas las entidades que van, digamos, trabajando con el mapa de calor, lo tienen en cuenta y toman los cuidados de seguridad, bioseguridad en todos sus locales, por ejemplo. En general, y como yo les había comentado anteriormente, los lugares que tienen densidad de población más alta son los lugares que en general tienen mayor concentración de casos. Los grandes complejos por ahí habitacionales y, sobre todo, hemos detectado los corredores comerciales. Entonces, pedimos a la población que, por favor, tengan mayores cuidados al moverse, digamos, por estos corredores y tener todos los cuidados de bioseguridad que ya en todas las redes hemos estado implementando, diciendo, aconsejando. ¿Dónde están estos corredores comerciales? ¿Dónde están ubicados? Por ejemplo, tenemos corredores como el de la forestal, corredores como el de Avenida Mejías, en la zona, por ejemplo, de Gorriti y algunos sectores moreno, coronelarias. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es el cuidado ambiental. Por ahí uno piensa que el aceite de cocina no genera cuestiones que tengan que ver con desequilibrios en la naturaleza. Mucha gente tiene la tendencia de tirar, por ejemplo, en el inodoro del baño y esto produce muchos inconvenientes en las cloacas. Bueno, se ha tomado iniciativa recolectar el aceite de cocina, sobre todo de los comercios que utilizan mucha cantidad, en algunos recipientes que van a ser repartidos justamente entre los comerciantes. Hoy estamos firmando un convenio de trabajo conjunto entre la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el Ministerio de Ambiente de la Provincia y la empresa de Coaction Sociedad Anónima para el lanzamiento de una campaña de recolección de aceites vegetales usados que va a tener en un principio, se va a tener lugar acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy con la idea y la posibilidad de, si no tenemos la respuesta que esperamos, extenderla al resto de la provincia en sucesivos pasos. Básicamente la campaña consiste en recolectar este tipo de aceites, los aceites de cocina comestibles, una vez que se utilizan para cocinar, principalmente para freír alimentos, sufre una serie de cambios químicos que lo hacen, que no sea apto para el consumo, por ende se convierte en un residuo que tiene que ser desechado. Si este residuo se desecha de mala manera porque en realidad la gente no sabe muy bien qué hacer con este residuo, entonces se suele tirar. O en bolsas, en recipientes tipo frasco, botellas en la bolsa de residuos común, o en las alcantarillas a través de las cañerías de la cocina o del baño. Este tipo de residuo, los aceites vegetales usados, genera un gran impacto ambiental porque si lo tiro por las cañerías, genera taponamiento de cañería, genera vectores de diferentes tipos de enfermedades, como que se pudren y generan malos olores. Luego si llegan a las plantas de tratamiento de los líquidos cloacales, generan problemas con los microorganismos que allí se encuentran. Estamos habilitando a partir de hoy una dirección de correo electrónico que es abus.ambientejujuy.gov.ar en donde se pueden inscribir todos los interesados. A partir de hoy estarán en las redes sociales del Ministerio de Ambiente y de la Municipalidad. Los lineamientos y las directivas, si no se acuerdan, la página está ahí. Y básicamente se tiene que manifestar su intención. Todos los generadores de este tipo de aceites, no solamente establecimientos gastronómicos, de catering, bares, cualquier establecimiento que genere este tipo de aceites lo puede hacer y nosotros les vamos a hacer entrega de un recipiente, un bidón acorde para que ellos puedan acumular este tipo de aceites y lo vamos a ir a recolectar cuando nos avisen que está en lleno. Y ahora vamos a compartir esta actividad inclusiva. Estamos hablando de Aquashin que se realiza allí en la pileta de la Municipalidad. Es todos los sábados por la mañana y trabajan en conjunto hace tres años con la Fundación Aquí Estoy Jujuy. Una horita donde los chicos pueden disfrutar y pasar una mañana diferente, digamos. Estas actividades son únicamente para jóvenes y adultos con discapacidad. Son los que quedan fuera del sistema. Así que nosotros queríamos a través de la Fundación porque es un grupo de mamás que se juntó y armó la Fundación. Entonces hizo el contacto con nosotros a través de la Municipalidad. Pudimos conseguir estos horarios y únicamente por los sábados. Pero estamos chochos porque los chicos los re disfrutan. Bueno, y justamente usted como profe ve el avance, de lo que significa no solamente la parte recreativa, sino también mejorar lo que es su calidad de vida. Sí. Nosotros tenemos chicos de todas las patologías. ¿Sí? Desde sordos hasta discapacitada mental, autista. El avance que han tenido es impresionante. No tan solamente acá en pileta, porque también tenemos clases de suma adaptada en el Club Gorriti, que también, primero cuando llegaban a las clases, estaban alejados, con miedo, como todos. Pero ahora están disfrutando, bailan, saltan. Es impresionante el avance psicomotricidad que hicieron. Es impresionante. Así que estamos chochas por estas clases y compartir con ellos es... Bueno, y justamente aquellos que tengan algún familiar o algún conocido para que se puedan acercar y vean justamente cómo modifican, ¿no? Y cómo seguramente modifican lo que es su calidad de vida. Si están todos invitados, en realidad esto no tiene límite, digamos. Nosotros recibimos a todos. ¡Suscríbete al canal! De un bebé se quito toda la noche. Nuevo Haggis Protect Plus con Extra Protect. Protege a tu bebé, cuida tu bolsillo. Distanciate del COVID-19. Usando el barbijo siempre, respetando la distancia social, lavándote las manos, ventilando los ambientes, cuidando a nuestros adultos mayores y personas vulnerables. Ante el mínimo síntoma que tengas, quédate en casa y consultá con tu médico de cabecera o podés llamar al 0800-888-4767 las 24 horas. Se encuentran habilitados los centros de testeos en respuestas al COVID-19, donde de forma gratuita podés acceder a los testeos. Si sos personal docente, deberás comunicarte con Salud Escolar al 0800-444-1039. Distanciate del COVID-19. Gobierno de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. Sacá tu crédito a medida en Crenac. Mínimos requisitos, hasta 100.000 pesos en el día para empleados públicos, privados, jubilados y pensionados. Y ahora bajamos las tasas. Visítanos en nuestras oficinas de calle UEME 698, San Salvador de Jujuy. Crenac, tu crédito al instante. Este gobernador quiere potenciar la educación sí o sí. Con los recursos de Cauchari anunció que va a construir más de 200 escuelas. Al fin, alguien que entendió que la educación y los niños son el futuro. Más educación, más futuro. Jujuy te necesita. Doctor Omar Gutiérrez, diputado provincial. Vota por los diputados de Gerardo. Frente Cambia Jujuy. Lista 502. Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Conocé más en macro.com.ar. Macro. Cerca. Siempre. ¿Ves? Con Wi-Fi Paz de personal y celulares como móvil. Le das Wi-Fi a la compu y listo. Hola. Encima, no te consume datos de tu plan. Y este que se me cae todo el tiempo, ¿también lo puedo usar como móvil? Y este, que a veces me llevo para cualquier lado, ¿lo puedo usar como móvil? Recalculando. Sí, obvio. Y si me carga, más o menos, ¿lo puedo usar como móvil? Mientras no sueltes el cable, sí. Y si tengo la memoria explotada de fotos de perritos, ¿también puedo usarlo como un móvil? Sí, también. Y este, con tapita. Pa, estoy en clase. Si sos cliente personal y Fivertel, tenés Wi-Fi Paz gratis. Actívalo desde la app y personal. En la compañía de seguros de Jujuy, podés contar con nosotros. Porque tenemos para vos una variedad de productos a tu medida. Contratá tu seguro de vida múltiplo de sueldo. Seguro de vida capital fijo. Seguro de vida colectivo o grupal. Amparo familiar. Seguro de sepelio individual o grupal. O designá beneficiarios solicitando turno en isjseguros.gob.ar En la compañía cumplimos y te cuidamos. Respetando los protocolos de bioseguridad e insumos sanitizantes necesarios para recibirte seguro. Recordá usar barbijo siempre. Lavarte las manos regularmente. O usar alcohol en gel y respetar la distancia social. Compañía de seguros de Jujuy. Jujuy. Gobierno de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. Este mes tenés la excusa perfecta para regalarle una tele a tu papá. A todos. Llévate un Smart TV PGH de 43 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 3.499 pesos con 92 con tu tarjeta de crédito. Aprovechalo en sucursales y en musimundo.com. Primero Jujuy. Primero Jujuy. Primero la gente. Votá por René Casas, Susana Akin. Lista 528. En Bea, básicos abajo. Carne picada especial de Novillo El Kilo, 529 pesos. Primo de Novillo El Kilo, 529 pesos. Cuarto trasero de pollo El Kilo, 145 pesos. Ofertas válidas en tiendas y en Bea Digital. Bea, estás ahorrando bien. Bea, Bea, estás ahorrando bien. Y antes de irnos, vamos con el resultado de la tómbola del Banco de Desarrollo también y vamos a conocer seguramente cómo está el tiempo. Primer premio para el 5.102, segundo premio 8.009 y tercer premio 81.65. Ya seguramente en casa han controlado sus boletas. Y ahora vamos a conocer justamente cómo está la temperatura en estos momentos. En esta noche de día lunes, 14 grados, un cielo parcialmente nublado, 8 grados de mínima, 21 grados, temperatura máxima. Y vamos a conocer el extendido y voy a saludar a Tito Rodríguez, Estela Miranda y a Constanza, a Connie, porque nos ven siempre aquí en la segunda edición de Noticias. Así que un beso muy especial. Bueno, y a Connie que hace poquito ha cumplido 15 años, así que le mandamos un beso muy especial. Van a desender las temperaturas, hay probabilidades de precipitaciones, pero sobre todo vamos a sentir el día miércoles y jueves. Si están viendo bien justamente allí los valores térmicos, esto se debe en el ingreso de aire frío. Mañana va a bajar un poquitito la temperatura. Ya el miércoles y jueves sí o sí, probabilidades de precipitaciones de 2 a 5 milímetros. Hablamos de un milimetraje muy bajo, pero igualmente se pueden estar registrando. Así que atente y nuevamente le digo a ustedes en casa, que ahora comiencen a abrigarse, a sacar nuevamente el cancán, el polán. Cancán de la década del 70. Yo vengo del calzacillo de escopeta, ya les dije. Cancán se usa. ¿Se usa cancán? Claro, el cancán ahora de lana, de la icra también. ¿De cancán de lana? Sí. Aguante la bolsa de dormirla. ¿La de agua caliente? Sí, bien cerrada, ¿no? Bien cerrada, sí, ¿no? Peligro. Bueno, vieron que... Caliente un ladrillo. El jujeño es muy especial, ¿no? Cuando llega alguna inauguración, una apertura de algo. Es verdad. Uno dice por ahí la minimiza, algunos dicen es muy grandilocuente. La realidad es que todos quieren ser parte, y me refiero a lo que es el ascensor urbano, que ha modificado horario. Atención a partir del día de mañana. Ha terminado el periodo de pruebas del ascensor urbano y ya la ciudadanía está invitada a utilizar el mismo. Recordemos, va desde la terminal aquí a Mariano. Sí, habilitado desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, hasta las 24 horas. Belén, ¿vas a probar? Mañana voy a ir. Voy a hacer la fila, así me evito la subida, y por lo menos camino unas 6 cuadras, Conté, que queda desde allí hasta aquí. Ah, bueno. Esa es la 10 ciclación. Bien, ¿no? Ahí está. Joven, ágil, pero bueno. Prefiero que sea justamente no una subida y que sea así todo plano, el caminar. Claro. Menos cansada, según. Es buena deducción. Sí. Bueno, llegamos al final como siempre. Gracias por habernos acompañado. Cuídense. Adiós. Adiós.